Música 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre, Gabriel Antonio Luis González, que usted va, y Mariela Esperanza Martínez López. ¿Pide la conferma Timófilo sin ser fraccionado a ti? ¿Puede la conferma? Sí, bendito, sí, bendito. Gabriel Antonio y Mariela Esperanza, están recibidos a amarse y revalentarse junto a él. Señor Antonio, ¿no es tan propio del matrimonio que dura para toda la vida? Sí, estamos recibidos. Gabriel Antonio y Mariela Esperanza, están dispuestos a recibir de Dios, responsable y carlosamente de los hijos, y educarlos en una ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos recibidos. Así pues, aquí quiero ir por el Santo Matrimonio en uno de sus sueños, y manifieste el Señor cada programa que mueve, ante Dios y ante la iglesia. Yo, Gabriel Antonio Luis González, te recibo a ti. María Esperanza Martínez López, con mi esposa, y me entrego a ti, y prometo serte bien, en la prosperidad, y en la felicidad, en la salud, y en el eterno, todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Amén. Yo, María Esperanza Martínez López, te recibo a ti, Gabriel Antonio Luis González, como mi esposa, y me entrego a ti, y prometo serte bien, en la prosperidad, y en la adversidad, en la salud, y en la enfermedad. Todos los días de tu vida. Amén. El Señor del Fíl, y por su voluntad, este consentimiento de ustedes, que han manifestado ante la iglesia, y nos aportes en la cruz de la iglesia, lo que Dios abruta, lo que Dios abruta, el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Te lo gracias a Dios. ¡Hacias, Señor! ¡Hacias, Señor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Claudio! ¡Gracias, Claudio! ¡Gracias! ¡Gracias, Claudio! Tres títulos por´ que este es la boda del pueblo, y siempre agradecerle a los hermanos con mis amados. Buenas noches, como padrina chica, querida parejita, no quiero quedarme atrás. Buen día, han sido días barros, pero no hemos disfrutado, hasta nos enfermamos, pero Dios imagínense que nos dio esa fuerza para seguir adelante. Y yo quiero felicitar enormemente a Gabriel y a Mariela, por este compromiso que han hecho parte de la iglesia, por Dios cumplir con mis matrimonios, saben lo que es, que es la casa de la prostitución, pero qué bonito que hicieron casarse en la boda de la prostitución, para mostrar también a Padre Jesús, y a Padre Jesús, como están hablando de nuestros papás. Qué bonito, los bendiciones son. Padre Santo, que hiciste a los hombres, a la Padre en tu vida, y los creaste para hoy en tu vida, para que unimos en la carne y en el Espíritu, para que pongan los amores de tu creación. Señor, Señor, tú que para debalarnos en el silencio de tu amor, quisiste dejarnos en el amor de los esposos, un objeto de la alianza que hiciste con tu pueblo, a fin de que, completados con el sacramento, el abuelo con tu parte de tu fieles, que darán parte del misterio nucial, de Cristo y de su iglesia. Extiende sobre estos hijos tuyos también, y también, tu mano con el rosa, y en junte en sus corazones, la fuerza del Espíritu Santo. Concerle, Señor, que la comunidad sacraletaria que hoy inicia, se convicta en los dobles de tu amor, y siendo el uno como el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concerles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar, para que en así fueran estos a un día, incorporarse para siempre a tu familia celestial. Con las bendiciones adjudica María la Esperanza, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre. Deja ahora a su hogar con un amor puro, y con su amabilidad, lo adorbe. Bendice también a Gabriel Antonio, para que cubra dignamente su visión de esposo fiel y de padre prodigente. Concedle, Padre Santo, a estos hijos tuyos, que han unido sus filas ante ti, y quieren ahora, por primera vez como esposos, acercarse a tu iglesia, participar en un día alegremente, del paciente celestial. Por eso, no estoy en nuestro Señor. Amén. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.